Hacía de solo montaje, por eso creo que como clase es la última, le voy a hablar a las chavas. ¿Sí? Sí. ¿A niños? A todo, todas las edades, hasta señores, tengo un señor o señora de sesenta y cacho años. Sí, canto. De gusto, les da mucho gusto cantar y todo, entonces entran y para hacerlo bien y todo. ¿Eso es el ascenso del cantón? Sí. ¿En qué se nota? El amor. Entonces son señoras así que se meten pero que quieren hacerlo bien. Sí, claro. Entonces te fascinabas ahí, sí. Es bonito, es bonito. Qué bonito, Wally. Ah, muchas gracias. Siempre me dices, siempre me dices lo mismo. ¿Qué tal el nervio? ¿Estás nervioso? Sí, grueso. ¿Tenso? Sí, pues cómo no. Pero pues, va a hacer lo que Dios quiera. Va a saber que sí. Ah, sí. Hay que trabajar de duro. Es el último jabón. Y sobre todo tratar de calmarse. Sí. Llegar calmado y todo. A ver qué pasa. Disfrutar. Disfrutar de echarle todo. Todo por ese primer lugar. Sí. A ver qué pasa. Él va a hacer unüradio en una mujer. Él va a ser un dolor. No va a hacer nada. Él va a hacer nada. Que no se mire nada. No se mire. No, no llaman. No me sufrir nada. No. No, no, no. No hay nada.